Septiembre 19. Ejercicio para practicar hoy para personas que aprenden a no sufrir por amor. Perseverar. Yo recaía una y otra vez en mis viejos comportamientos controladores y obsesivos. Con mi pareja. La verdad era que yo no era capaz de quitar la atención de lo que mi pareja hacía o dejaba de hacer, sobre todo al principio. Practicando, fui logrando quitar la atención de la relación y fui centrándome cada vez en mí, en mantener mi serenidad y mi amor propio como prioridad. En terapia, para aprender a no sufrir por amor, he aprendido la perseverancia. Si he recaído, vuelvo a lo esencial. Practicar y entrenar actos autosaludables. El ejercicio de hoy 19 de septiembre consiste en perseverar, practicando conductas de recuperación. La pregunta del día es, ¿de qué manera he sido perseverante? Bueno, muy bien, hoy hay que perseverar. Si usted recayó, si usted de repente otra vez está obsesionada o está obsesionado con su pareja, entonces hoy persevere y vuelva a practicar actos autosaludables. Lo primero, quitar la atención de lo que su pareja hacía o hacía hacer. Y con esa energía que queda liberada, pongas a hacer actos de amor propio, solo por hoy. Es más, lo mejor, busque ayuda. Venga que nosotros podemos ayudarle. Contáctenos al WhatsApp, más 57, que es el indicativo en Colombia. Y el número es 310-381-6016. De esa manera, usted puede ingresar al grupo de personas que aprenden a no sufrir por amor, que es un grupo confidencial. Hay un grupo de mujeres, hay un grupo de hombres. O usted puede tener una consulta con Julián Castañeda, que soy yo. ¿Sí? Psicólogo especialista en psicología médica. Muy bien, contáctenos. Un abrazo.